Ahí está. Tenemos a bolsito primaveral, hoy parece. Sí, por suerte está lindo. Se empieza a hacer más calorcito. Que se vaya haciendo el frío. Hasta la semana que viene, dice Roberto, que va a estar lloviendo la semana que viene. Claro, porque la semana que viene, el día del estudiante, llueve. Oh, sí, es medio como cantado eso. Siempre más o menos pasa lo mismo. El sábado fue el día del docente de la Universidad de San Luis. ¿El sábado? Sí, porque ahora tenemos un día, el 11 de septiembre, el día del maestro. Claro. Y también nos festejan el día del profesor mañana. O sea, festejamos por todos lados. Septiembre, el mes de los festejos. Igual no es el 17 de septiembre. Claro, ese es el día del profesor. Por el viejo, por el viejo Estrada. Y el día, el día que tenemos, el día del profesor, el 16, ¿cierto? No, el 17. Ah, el 17. Ajá. Así que el viernes te van a saludar a ti, no a mí. Más vale que no te traigan regalos. ¿Era celoso el Juan? Mal llevado. Mal llevado. Si te traen regalos, tienen todo desaprobado el primer parcel. Germán Puebla. Este chico no lo conozco. Ah, no, sí, se ha venido, claro. Qué tarado que sea. Pero tenemos como 15, 16 inscribidos. Se ve bien ahora el pizarrón, ¿no? Sí, se ve perfecto, Robert. Le hice una cajita portacámara. Compré en el super una cosa de plástico, la agujerí y la colgué. Ah, estás muy youtuber. Muy bien. Ah, sí, sí. Estás tipo streamer, Roberto. Me gustan todos los arreglos que hay que hacer para poner la cámara en los pizarrones. Sí, sí, ¿vieron? Se ve ahí los modelos de Telgopor. Tengo orbitales S y orbitales P. ¿Tenés ahí el costado izquierdo? Sí, exacto. El costado izquierdo. Estaba por decir el derecho, pero si ustedes lo ven bien. Yo sé que lo ve, ¿cómo se dice? Al revés. Claro. El otro día me preocupaba, el año pasado, si seré tarado, el año pasado me preocupaba porque decía, ay, pero yo lo veo al revés, claro. Yo sí lo voy a ver al revés. Ustedes lo van a ver al derecho. Y yo decía, no, pero si yo lo veo mal y quería verlo al derecho. El problema es que si vos lo ves al derecho, los alumnos y el que vea lo va a ver al revés. Ah, bueno, déjamelo al revés. Y ahora tengo así un poco tomada la voz, ¿viste? Porque ayer no me salía, no me salía, tenía súper, súper. Y hablé con la médica de San Luis y me dijo, bueno, tomate, no tomate, sino ponete gota en los ojos y acepte disparos de momentasona en la nariz. Esas cosas momentasona. Antes se llama fluticasona, ahora ya avanzaron y ya no existe más la fluticasona. Bueno, sí existe, pero ya no es útil. Ahora hay otra que se llama momentasona. Todos son la misma, el mismo núcleo de esteroides. Bueno, dejo de hablar huevadas y me pongo a dar clases, ¿quieren? Vamos a ver. Terminar. Me parece que voy a tener que ver la cámara porque está algo baja. A mí me parece que está mejor, pero torcida. No importa. Ahí te queda el pizarrón, se ha entrado en el centro de la imagen, por decir. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, vamos a seguir viendo. Primero, un poquito de teoría. Vamos a compartir. Ven, nunca sé cuándo es ventana, cuándo es pestaña. Ahora. Vamos a compartir y vamos a ver. ¿Se acuerdan que les dije cómo se obtenía los ácidos carboxílicos, que eran un producto de oxidación? Bien. Entonces, vamos a hacer, vamos a recordar un poquito, que los aldeídos, a ver si es, acá tenía otra azul. Los aldeídos, bien, como el metanal, eran susceptibles a reacciones de adición nucleófila. Hablamos de que hay sustancias que se llaman hidruros. No las nombré porque ustedes los van a ver en los libros. Bueno, sustancias que transportan hidruros, por ejemplo, el boro hidruros de sodio, o el hidruro de sodio de litro y aluminio. Bien. Lo que hacemos en la reacción de adición es adicionar hidruros, que es un nucleófilo. Y a su vez, fíjense una cosa, al ser nucleófilo, ¿qué tiene? Un par de electrones. Y lo que necesita el carbono si gana un electrófilo como este, como el hidruro, es lo siguiente. Bien. Gana un par de electrones, por lo tanto, se oxida. Bien. Se oxida. El producto es un alcoóxido. Bien. Y ese alcoóxido puede reaccionar si estamos en medio alcalino con oxidrilo o con agua, en el caso de medio ácido. ¿Y qué me va a dar como producto? Dije, se oxida. Disculpenme. Ganan electrones. Se reduce. Se reduce. Bien. El aldeído a alcohol. Bien. Esa era una de las reacciones de óxido reducción. Pero también dijimos los aldeídos pueden ser oxidados. Y ahí entrábamos con el estudio de esta familia. Vamos a ver cómo es esta reacción de oxidación. Bien. Tenemos nuevamente un aldeído. Bien. Y recuerden que lo que hacíamos era tomar el agente oxidante. Bien. Y el agente oxidante ¿qué hacía? Capturaba un hidruro. Bien. O sea, menos hidruro. Bien. Nos queda un carbono positivizado. ¿Bien? Este carbono va a ser. Disculpame que te interrumpo. Vos sabés que yo no sé si era el marcador. Prácticamente lo que vos escribís no se ve absolutamente no se ve nada. Vamos a ver. Vos sabés que no sé si no logro no logro darme cuenta si es algo del marcador o algo del reflejo capa. sí, puede ser el reflejo porque este este capaz que pueda andar por ahí este tiene mucho reflejo a ver y le estoy pasando a ver está opacado un poco porque está húmedo pero yo por lo menos lo veo igual que las otras clases al tema de la me parece al tema de la luz así que y la otra se veía re bien también si puede ser el marcador si vamos a cambiar el marcador vamos a usar este ¿cómo se ve ahí? ahí yo lo veo mejor no sé ustedes chicos porque ese es con negro sí profe ahora sí se ve bien entonces el reactivo oxidante lo que hace es remover un hidruro este carbono positivizado se estabilizaría por resonancia y sobre este ¿qué puede suceder? ahora se adiciona agua en medio ácido un oxidrilo en medio alcalino depende de donde actúe el oxidante y el producto final va a ser este compuesto donde el grupo funcional era mixto y le llamamos a este grupo funcional carboxilo bien contracción de hidroxilo y carbonil dijimos de que este de familia de compuestos tienen propiedades muy particulares forman puentes de hidrógeno lo cual implica de que son líquidos asociados tienen altos puntos de ebullición todo eso lo van a encontrar en los libros bien y vamos a ver un tipo de característica muy importante que es la acidez la acidez también la explicamos dijimos que la descripción por resonancia en la forma no disociada justamente facilita la ionización bien también volviendo al caso del ácido fórmico acá tenemos la molécula sin disociar bien al describirla por resonancia dijimos que lo que sucede acá es justamente esto una deslocalización de electrones se origina una carga positiva sobre el átomo de oxígeno bien doble enlace al carbono este tiene carga negativa y el hidrógeno y este es el hidrógeno que se va a remover ojo acá es importante de que digamos se va a remover así y el enlace va a quedar o sea el oxígeno va a quedar con carga negativa bien entonces esta forma contribuyente explica por qué es ácido esta sustancia cuando la enfrentábamos a agua decíamos que se producía una disociación y el anión se estabiliza por resonancia el anión es equivalente se acuerdan que yo les dije equivalente pero no iguales entonces después vamos a obtener la otra forma contribuyente que estabiliza este anión y el anión hidrógeno cuando hacíamos la contante de acidez decíamos que teníamos valores de 10 a la menos 5 aproximadamente 10 a la menos 4 10 a la menos 5 lo cual significaba de que por cada molécula disociada había 100.000 moléculas que no estaban disociadas recuerden que uno pone así las concentraciones de ion hidróneo de las moléculas disociadas en hidróneo y la base conjugada que es el anión y la molécula sin disociar que era esto entonces las concentraciones me están diciendo que por cada molécula que se ha disociado en hidróneo o en protón y anión está reaccionado con hidróneo hay 10 a la quinta o sea 100.000 moléculas que no se disocian bien pero cuando lo comparábamos con alcoholes bien y con fenoles decíamos que los ácidos carboxílicos son más ácidos que los fenoles bien y aún mucho más ácidos que los alcoholes recuerden la K sub A para alcoholes 10 a la menos 16 y para los fenoles 10 a la menos 9 10 a la menos 10 entonces decíamos los fenoles son casi 10 millones de veces más ácidos que los alcoholes y estos son 10 a la 5 10 a la 9 son 10.000 veces o 100.000 veces más ácidos que los fenoles esto fue lo que vimos la semana pasada entonces esto explica la acidez de esta sustancia que se conoce desde hace mucho tiempo ahora vamos a cambiar un ratito y vamos a ver algunas características de estos elementos por ejemplo el nombre se acuerdan que vimos vamos a ya cambio la cámara así podemos ver un minuto que estoy en inútil bien fíjense entonces en el powerpoint tenemos los ácidos carboxílicos que se van a llamar monocarboxílicos que tienen nombre común y nombre UPAC el fórmico se denomina ácido metanoico tiene su valor de PK sub A su punto de ebullición perdón tiene su punto de fusión y su punto de ebullición y el valor de la constante de acidez fíjense que el ácido fórmico tiene un valor de 1.7 por 10 a la menos 4 mientras que el ácido fórmico el ácido acético que es el etanoico de 2 carbonos tiene un punto de fusión de 16.6 y un punto de ebullición de 118 grados centígrados bien ¿por qué causa ya que hemos hablado ¿por qué causa el punto de ebullición es más alto que el agua? y después pasamos a uno de 141 164 187 205 bien y vamos a obtener los valores cada vez más altos ¿alguien podría decirme por qué es esto? que lo acabo de repetir hace un rato ¿no? profe puede ser por los enlaces del puente hidrógeno exacto son líquidos asociados ellos forman puente hidrógeno por lo tanto su punto de fusión y su punto de ebullición van a ser incomparablemente más alto que otro tipo de compuesto de igual peso molecular por ejemplo una acetona o un aldeído que pueda tener un peso molecular semejante o un alcohol no van a tener tan alto punto de ebullición como tienen los ácidos carboxílicos bien y es más después vamos a encontrar algunos que son sólidos bien y cuando se funden el pasaje de líquido a gas bien el punto de ebullición se ve aumentado justamente también por lo mismo por la interacción puente hidrógeno volvamos de nuevo el power point y fíjense el ácido fórmico era el que se obtenía de las hormigas y también estaba presente en el veneno de abejas y avispas pero claro la cantidad de estos la cantidad de ácido fórmico en los venenos de abeja y avispa es muy pequeña cantidad todo lo contrario del veneno de las hormigas donde el porcentaje de ácido fórmico es muy alto y la cantidad de proteínas que pueda tener ese veneno y causar reacción alérgica es mucho menor después tenemos ácido acético el ácido del vinagre el ácido propiónico bien ¿se acuerdan dónde estaba el ácido propiónico? en el sudor ácido butírico ácido de la manteca o mantequilla el ácido valérico bien que es el responsable del olor tan poco sociable de los pies tramperados el olor a pata bien el capróico caprílico y cáprico presente en la lana de o en el pelo de las cabras bien el ácido láurico mirístico y eso vamos a estudiarlo después bien pero pertenecen a esta familia después hay otros ¿se acuerdan que yo les comenté? ácidos carboxílicos con una particularidad están unidos a anillos aromáticos bien como en el caso de benzeno naftaleno están presentes bien y mucho más de lo que pensaríamos por ejemplo el ácido benzoico es un paladín de agentes conservantes de alimento no como tal no como benzoico porque recuerden que la mayoría de los alimentos tienen más agua bien o son principalmente ricos en agua y si son ricos en agua deberíamos pensar de que toda sustancia que interactúe o que tenga algún efecto en un alimento debe ser soluble en agua bien entonces el ácido benzoico como tal no existe o no se usa en alimentos se usa la sal y la sal de sodio es la principal el benzoato de sodio se utiliza muchísimo como agente conservante bien el ácido paratólico también es uno donde el anillo es de tolueno después tenemos el ácido di carboxílicos bien di carboxílicos no monocarboxílicos ahora tenemos di carboxílicos o sea que en una cadena vamos a encontrar dos grupos carboxílicos o dos grupos carboxílicos disculpen y acá tenemos un número muy grande muy grande de alifáticos y aromáticos en los alifáticos tenemos ácido oxálico malónico malico fumárico bien ácidos que justamente tienen una relativa importancia tanto industrial como biológica algunos como el adípico bien es la fuente para obtener un polímero sintético análogo a las sedas bien que es el conocido como nylon 66 bien nylon 66 después vamos a ver otros donde los dos grupos carboxílicos están unidos también a un anillo aromático como es el caso del ácido oftálico que tiene dos grupos carboxílicos unidos al anillo aromático a un solo anillo aromático bien y fíjense que puede ser el 1-2 oftálico puede ser el 1-3 oftálico y el 1-4 oftálico que justamente el 4 el 1-4 dicarboxílico o 1-4 fenil dicarboxílico bien es un ácido eh relativamente insoluble en agua pero su sal es muy soluble en agua realmente para lo que es usado en cantidades muy grandes es para obtener la reacción entre ácido oftálico bien y el un dialcohol como el etilenglicol para obtener un producto un polímero que se va a llamar PET por sus siglas en inglés PET bien que es usado en la obtención de plásticos para envasado de alimentos bien los envases PET significa polietilén tereftalato bien el 1,4 se llama ácido tereftálico el derivado de condensación entre el etilenglicol y el ácido oftálico 1,4 oftálico se llama PET en sus siglas en inglés bien en español sería tereftalato bien de polietilenglicol tereftalato de polietilenglicol eso significa PET en inglés bien bueno resulta de que hay más sí muchísimos más ácidos dicarboxílicos bien muy importantes pero también tenemos ácidos tricarboxílicos que son sumamente importantes bien como el ácido cítrico bien el ácido cítrico es un ácido tricarboxílico alifático o sea que no tiene anillos aromáticos bien entonces todos van a tener valores que pueden rondar entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 pero también vamos a encontrar constante de acidez un poco más chica que 10 a la menos 4 y encontrar valores de 10 a la menos 6 10 a la menos 8 que son compatibles con la naturaleza de estos ácidos bien volvemos de nuevo ya explicamos fíjense que acá explicamos por qué eran ácidos bien los ácidos carboxílicos respecto de los alcoholes y respecto a los fenoles si recordamos la descripción por resonancia de un fenol sabemos que el ion fenóxido se estabiliza por resonancia lo cual sin separación de carga entonces entre la forma disociada y la forma sin disociar que nos dice la forma sin disociar de que es más estable la pérdida cuando se produce la pérdida de un protón porque se origina una especie donde el anión fenóxido se estabiliza rápidamente entonces esto nos está diciendo de que cuando un alcohol se disocia no hay forma de disipar la carga del anión originado en los ácidos carboxílicos si ocurre esto bien si ocurre esto entonces los ácidos carboxílicos bien tuvieron valores de acidez casi cercano a los al billón de veces más ácido que los alcoholes bien después también dijimos que hay compuestos como los ácidos carboxílicos pero ricos en grupos fuertemente aceptores de electrones como son los halógenos bien y principalmente por su manipulación su versatilidad los ácidos carboxílicos que más comúnmente se usan son los derivados halogenados de los ácidos y así tenemos monocloroacéticos dicloroacéticos tricloroacéticos que tienen valores de constante de acidez bastante elevado y a qué respondíamos que se debía esta característica a la presencia en carbono alfa de grupos fuertemente aceptores de electrones en eso dejamos la semana pasada vamos a ver cómo los métodos de obtención hoy vimos un mecanismo teórico de la obtención pero hay mecanismos prácticos bueno eso lo van a ver ustedes por ejemplo si yo tengo un doble enlace y lo oxido con un oxidante fuerte como permanganato de potasio medio alcalino voy a producir la fractura de este doble enlace y la formación de dos grupos carboxidos bien recordemos que los dos carbonos sp2 están más oxidados que los carbonos sp3 bien entonces si yo tengo una olefina que tiene prácticamente el mismo valor que el ácido que el grupo carboxilo nos justifica esto la acidez y así vamos a ver oxidación de alcoholes nos van a llevar al respectivo aldeído y la oxidación del aldeído al ácido carboxílico por ejemplo los aluros o perdón los hidrocarburos bien que son de función mixta o sea cadena hidrocarbonada alifática unida a un anillo aromático bien siempre el carbono alfa o sea que a qué me estaré refiriendo con carbono alfa en tolueno cuál es el carbono alfa en tolueno el metilo alfa porque es el primero bueno y en este caso único que está unido al anillo aromático ese es el punto sitio donde se produce la reacción de oxidación bien después tenemos carbonatación de reactivos de griñar no sé si ustedes vieron reactivos de griñar cuando vieron aluros del kilo ¿vieron reactivos de griñar? sí prof lo vimos al final bueno los reactivos de griñar tienen la particularidad de obtener perdón cuando nosotros trabajamos con los aluros de alquilo ¿bien? tenemos los carbonos de los grupos alquilo bajo la forma de qué cosa yo les voy a escribir uno y ustedes me van a decir en qué se disocia este aluro de alquilo uno muy sencillo cloruro de metilo vamos a poner que se disocia aunque no es cierto esto se pueden separar mediante reacciones pero esto no es justificar que el enlace es iónico ¿bien? no estamos justificando que el enlace sea iónico estamos diciendo de que podríamos hablar de una disociación o sea que un aluro de alquilo ¿qué nos aporta? ¿bien? grupos alquilos bajo la forma de qué intermedios ¿qué forma de intermedios son los que aporta el cloruro de metilo? ¿carbocatión profe? sí señor carbocatión carbocatión muy bien carbocatión ¿bien? esto es un carbocatión y resulta de que este es un electrófilo profe está con la cámara frontal digamos perdón 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 ya cambió 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 ustedes no tengan miedo a decir profe cambien no sea choto bueno no me digan así pero no sea no sea chatito así es medio intenso bueno resulta que ese carbocatión es un electrófilo ¿bien? y hasta ahora fíjense que ¿qué hemos visto de reacciones electrofílicas? la adición electrofílica sobre dobles enlaces ¿bien? hemos visto la sustitución electrofílica en anillos aromáticos y paremos de contar ¿qué más hemos utilizado? ¿o qué hemos utilizado más en vez de electrofilos? nucleófilos exacto ¿bien? pero vuelvo a insistir esto es un electrofilo ¿puedo utilizarlo en una sustitución nucleófila? ya sea uni o dimolecular ¿puedo? no claro no puedo ¿bien? ¿puedo usarlo ahora que yo les presenté este nuevo tipo de reacciones de adición sobre los aldeídos y las cetonas que son insaturados ¿puedo usarlo? tampoco ¿bien? ¿puedo usarlo en las reacciones de condensación aldólica esas últimas donde también vimos nucleófilos? no entonces claro no tiene nosotros lo habíamos presentado supongo que la CESI se los presentó diciendo que los aluros de alquilo son herramientas muy versátiles fíjense la versatilidad que tienen los aluros de alquilo que me permiten obtener alcoholes a partir de hidrocarburos cuando la oxidación directa no era posible ¿bien? yo no puedo oxidar el metano y tener metanol ¿qué tenía que hacerlo? tenía que transformarlo en clorometano o cloruro de metilo para recién hidrolizarlo con agua con hidróxido de sodio con agua en medio ácido ¿bien? y recién podía obtener entonces claro no es muy útil tener carbocationes o sea reactivos electrófilos entonces vino el señor Grignan y él dijo vamos a ver hacer una cosa vamos a ver qué pasa con los saluros de alquilo si nosotros en su grupo de trabajo ¿bien? tomaba el magnesio ¿bien? el magnesio tiene una característica recordemos el magnesio es 12 si mal no recuerdo de Z entonces es 1S2 2S2 2P6 3S2 ¿bien? entonces el magnesio cuando se une en sus sales realmente es este compuesto obtiene la configuración magnesio 2 positivo 1S2 2S2 2P6 3S0 3S vacío ¿bien? entonces ¿qué puede hacer el magnesio cuando reacciona el magnesio metálico cuando reacciona con el cloruro de metilo resulta que el cloruro de metilo hace lo siguiente el magnesio como les dije tiene un electrón lo voy a poner así para que no se confunda un electrón y otro electrón que son el 3S2 ¿bien? y para él adquirir la configuración de gas noble ¿qué tendría que hacer? regalarlo y regalar este ¿bien? y así quedaría magnesio 2 positivo bueno resulta que el enlace miren lo que voy a dibujar acá el cloruro de metilo ¿bien? vamos a dibujar este enlace así como un par de electrones entonces el magnesio metálico en un ambiente donde no tiene que existir agua ¿bien? o sea puede usar como solvente éter éter etílico anidro ¿qué significa anidro? que no tiene agua disuelta ¿bien? entonces en ese medio donde se produce la reacción éter etílico Don Grignard vio que sucedía lo siguiente este par de electrones que forma el enlace carbono cloro ¿bien? podía romperse de forma simétrica entonces eso quedaría radical libre metilo ¿bien? más átomo de cloro ¿bien? entonces una vez que esto se rompe y no hay carga el éter lo disuelve bien ¿pero el magnesio cómo hace para disolverse y estabilizarse? entonces el magnesio metálico dice le voy a regalar un electrón al radical libre metilo ¿bien? y voy a regalarle mi otro electrón al cloro al átomo de cloro entonces el magnesio ¿cómo queda? como magnesio dos positivos ¿bien? paso de magnesio cero a magnesio dos positivos entonces el magnesio le cede fíjense que acá están los dos electrones le cede uno al radical libre metido y le cede uno al cloro ¿y qué quedaría entonces? fíjense este cloro ¿bien? tiene el carbono ahí y los tres hidrógenos esto es un radical libre ¿bien? o sea el carbono tiene sus cuatro electrones de valencia ¿bien? pero pero ¿qué pasa? carga no tiene si yo le calculo la carga formal es cero ¿pero tiene el octeto completo? ¿tiene el octeto completo? ¿tiene el octeto completo? no no perfecto no tiene el octeto completo ¿bien? y si gana un electrón ¿tendría el octeto completo ahora? sí claro muy bien muy bien lo ganó y ahora tiene octeto completo pero ¿qué carga formal tiene este carbono? para eso yo lo calculo ¿qué digo? carga formal del carbono son electrones de valencia menos la mitad de los compartidos ¿cuántos compartidos hay? dos cuatro seis ¿bien? y libres uno dos ¿cuánto me da eso? la mitad de seis tres profe más dos cinco cuatro menos cinco menos uno menos uno y el cloro el átomo de cloro más un electrón me da esto ¿qué es esto? el cloro con octeto completo ¿bien? ¿qué carga le falta al dibujar al cloro? una negativa ¿cómo cero? no calcule la carga formal y va a tener ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro? siete ¿bien? menos la mitad de los compartidos cero no hay ninguno compartido más libre dos cuatro seis ocho ¿bien? la mitad de cero cero más ocho ocho siete menos ocho menos uno chicos van a ser ingenieros químicos no se olviden químicos no industriales tienen que recordar las cosas que han visto en química ay chicos 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 entonces fíjense una cosa ahora ese carbocatión esa especie de carbono positivizada cuando reacciona con magnesio o sea el aluro del kilo más magnesio en éter termina generando una especie ¿bien? donde ya no tiene carga negativa perdón no tiene carga positiva ya no son más carbocationes sino son carbañones ¿bien? y esos carbáñones ahora dejaron de ser electrófilos para convertirse en que en si tienen carga negativa ¿en qué se convirtieron? nucleófilos en nucleófilos ¿bien? esa es la particularidad ¿bien? el pequeño detalle que hizo que don don greñá le dieran el premio nobel porque hasta ese momento el carbón era tan electronegativo pero no tan electronegativo ¿bien? que nunca se podía quedar con electrones siempre quedaba como carbocatión ¿bien? entonces nadie hasta 1910 que fue la época en que publica su trabajo el señor Grignard ¿bien? nadie había obtenido carbonos negativizados o sea formas aniónicas de carbono ¿bien? y resulta que este señor Grignard ahora puede obtener especies nucleófilas o sea especies negativizadas y eso es el gran trabajo ahora escribirlo para nosotros nos parece una estupidez ¿bien? nadie ni siquiera la va a pensar mucho ¿esto era tan importante? ¿bien? si lo vemos y casi que no le damos importancia pero hace 115 años eso era de suma importancia porque nadie lo había podido obtener ¿bien? entonces los reactivos de Grignard son un método que en algunos lugares se utilizan no solamente para obtener ácidos a nivel laboratorio sino también en plantas industriales el dióxido de carbono se obtiene como hielo seco ¿bien? o se congela trabajando la presión y bajas temperaturas y ese dióxido de carbono solidificado se carbonata agregándole reactivos de Grignard ¿bien? en éter sobre el hielo seco y ven como el calor que se libera en la reacción elimina el resto de dióxido de carbono que no reacciona y queda el líquido ¿bien? queda en fase líquida acuosa el ácido carboxílico que queremos sintetizar o sea fíjense una cosa un método relativamente nuevo que genera nunca hemos visto el dióxido de carbono como reactivo bueno Grignard justamente pone en manifiesto este tipo de reacción y dice me sirve para obtener ácidos carboxílicos si porque si yo tengo dión metiluro ¿bien? y lo hago reaccionar con dióxido de carbono este es el dióxido de carbono lo que sucede es una reacción de adición nucleófila una adición nucleófila ¿bien? y el metiluro se une como un nucleófilo al carbono este me queda con carga negativa este queda con doble enlace ¿bien? y que se ha generado el anión acetato ¿bien? y el acetato ¿qué puede hacer? reaccionar con agua por ejemplo y vamos a obtener el ácido acético ¿bien? entonces ese es otro método para obtener ácidos carboxílicos ¿bien? volvemos de nuevo a la diapo y vamos a ver ¿cómo o por qué los ácidos carboxílicos tienen una química muy especial? ¿bien? las reacciones que dan son tan particulares que se llaman de sustitución ¿bien? se llaman reacciones de sustitución sobre el grupo carboxilo ¿bien? y si le seguimos dando nombres para ser más específicos se llaman reacciones de sustitución sobre el grupo carboxilo y si aún queremos ser más puristas ¿bien? es lo que uno diría más papista que el papa ¿bien? tenemos que aclarar que son reacciones de sustitución nucleófila sobre el grupo carboxilo ¿bien? y si son reacciones de sustitución ¿por qué? porque al final ¿qué es lo que ha sucedido? se reemplaza el oxidrilo de un grupo carboxilo por grupos nucleófilos ¿bien? pueden ser aluguros pueden ser iones amiduros eh iones amiduros son los que se obtienen del tratar el amoníaco con un gas que perdón el amoníaco que es un gas que se licúa fácilmente ¿no? entonces amoníaco líquido que no es lo mismo que hidróxido de amonio ¿bien? a ustedes les dicen eh compra amoníaco vas y traes una botella de hidróxido de amonio ¿bien? ¿bien? eso sería amoníaco disuelto en agua ¿bien? eso es amoníaco disuelto en agua que no es lo mismo que no es lo mismo que hablar de amoníaco líquido ¿qué es el amoníaco líquido? ¿bien? es el gas amoníaco que se presionó ¿bien? se le aplicó presión y se le bajó la temperatura hasta que se lo licuó ¿bien? se lo hace líquido ¿bien? resulta de que el amiduro el los aluros bien oxidrilos son todos reactivos nucleofílicos ¿bien? y ¿qué sucede sobre el grupo carboxilo? que el oxidrilo se va a reemplazar ¿bien? por un grupo cargado negativamente ¿bien? vamos a hacer la reacción y después les repito esta no, ya está entonces vamos a hacer la reacción de sustitución ¿bien? vamos a decir grupo carboxilo y lo vamos a dibujar grupo carboxilo es este grupo funcional vamos a dibujar acá acá está el resto de carbonilo y acá está el oxidrilo ¿bien? este es carboxilo ¿bien? grupo funcional ¿qué vamos a decir de él? que las reacciones químicas que se llevan a cabo sobre van a ser reacciones de sustitución ¿bien? reacciones de sustitución ¿cómo la vamos a seguir llamando sustitución nucleófila nucleófila ¿bien? y para ser más completo vamos a decir que son sustituciones nucleófila sobre carboxilo ¿bien? sustituciones nucleófila sobre carboxilo y y para complicar más aún la cosa también vamos a ver que estas se llaman sustitución en dos etapas ¿bien? o mecanismo de reacciones vamos a decir que son reacciones de adición nucleófila eliminación ¿bien? adición nucleófila eliminación o sea con todos esos nombres vamos a hablar de un solo tipo de reacciones ¿bien? vamos a hablar de las reacciones de sustituciones que operan sobre el grupo carboxilo ¿por qué estudiamos esta? porque es la forma en que ¿bien? es la forma en que estos grupos carboxílicos ¿bien? estos grupos funcionales o sea todos los representantes de la familia de los ácidos carboxílicos se pueden transformar en derivados ¿bien? en derivados vamos a ver el mecanismo general cómo opera y después vamos a ver algún caso en particular ¿bien? vamos a escribir de forma general el mecanismo ¿bien? vamos a analizar las etapas y lo que sucede es lo siguiente entonces voy a dibujar un grupo carboxilo ¿bien? ese es el grupo carboxilo respetando un poco los ángulos de enlace ¿bien? este ¿qué sucede? así como está ¿bien? muchas veces no es tan fácil que suceda esta reacción ¿a quién saben? ¿a quién no saben por qué? fíjense este es el grupo oxidrilo la pregunta que les hago es la siguiente ese grupo oxidrilo está fuertemente o débilmente unido al carbonilo fuertemente o débilmente unido ¿qué les parece? para mí que débil no fuertemente es un grupo muy básico ¿bien? muy básico el carbonilo que hace positiviza al carbono ¿bien? y el oxidrilo tiene carga negativa entonces ¿va a querer desprenderse del carbono positivizado el grupo oxidrilo? no forma un enlace muy fuerte ¿bien? es importante que escuchen esta explicación de por qué la basicidad ¿bien? escúchenla y después úsenla cuando tengan que justificar lo que encontraron o vieron desde el libro ¿bien? la basicidad del grupo oxidrilo está potenciada ¿bien? por el efecto del carbonilo el carbono está positivizado entonces si está positivizado ¿se une con fuerza el oxidrilo? por supuesto que sí ¿bien? entonces es muy básico el grupo oxidrilo de por sí es muy básico se une a centros positivizados de una forma muy fuerte entonces si está unido muy fuertemente ¿saldrá rápidamente ese grupo? ¿podrá ser un buen grupo saliente? fíjense que estoy preguntando lo mismo de otra manera si está muy fuertemente unido ¿bien? ¿va a salir fácilmente? no 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 bien no sé qué pasó que alguien gritó debe ser algún niño pero me causó gracia no justamente no sale es un mal grupo saliente entonces muchas veces lo vamos a escribir y vamos a imaginar de que puede suceder ¿no? de que puede salir en el papel todo es posible pero ¿bien? cuando nosotros lo analizamos una reacción vamos a tener que tener en cuenta si es posible su salida o no recordar que es fuertemente básico bien resulta de que vamos a hacer lo siguiente como vamos a trabajar en un medio alcalino o relativamente poco ácido no digo alcalino sino un pH cercano a 7 y vamos a hacer la siguiente reacción de por sí es mentira ¿saben por qué? si yo no tengo a pH 7 esto ya ¿cómo va a estar? ¿disociado o no disociado? 7 un poquito más esto va a estar muy disociado entonces miren lo que voy a poner un aluro yoduro ¿bien? yoduro he agregado yoduro de sodio ¿bien? yoduro de potasio y miren la reacción que sucede yodo más oxidrilo ¿bien? más yoduro de sodio o sea oxidrilo sería el grupo saliente más potasio teóricamente se formaría hidroxipotasio que sabemos que no existe está disociado pero claro la pregunta es ¿es así la reacción? ¿es solamente que venga yoduro que se vaya el oxidrilo y no pasa absolutamente nada más? ¿cómo es el mecanismo? bueno vamos a tener que dividir la historia o mecanismo en dos partes en la primera vamos a ver que el yoduro sin haberse ido el oxidrilo se adiciona sobre el grupo carbonilo o sea ni lo toca al grupo oxidrilo se adiciona sobre el carbono carbonírico o sea ¿cuál es la reacción que gobierna acá? la adición nucleófila ¿bien? o sea obtengo un carbono tetraédrico ¿qué significa tetraédrico? que tiene miren la hibridación que tiene acá el carbono sp2 ¿bien? y miren el producto que se obtiene cuando se adiciona ¿bien? perdón disculpen acá acá está sin tocarse ese es el oxidrilo de arriba ¿bien? acá este oxígeno es este ¿bien? ¿y qué se adicionó? ¿qué quedó unido al carbono? el yodo ¿bien? pero ya está esto si fuera una adición sería el producto final pero resulta que yo quiero regenerar el grupo carbonilo entonces ¿qué tengo que hacer? este que es mi producto intermedio ¿bien? lo voy a usar como sustrato para la segunda parte ¿bien? voy a repetir oxidrilo unido a ese carbón SP3 acá el dioduro se unió bien fuerte y acá tengo el oxígeno con carga negativa entonces vamos a ver que este par de electrón regenera el doble enlace pero para regenerar el doble enlace un enlace se tiene que romper se busca romper el enlace más débil o sea el menos básico y acá hacemos un invento fíjense como yo lo que quiero hacer es completar esta reacción yo voy a decir que este enlace se rompe pero vamos a ver después que cuando ustedes lo tengan que plantear van a tener que elegir la forma en que este entre y pueda ser eliminado o sea yo pierdo bien oxidrilo o sea que acá voy a regenerar mi grupo funcional vamos a poner así carbono yodo carbonil más oxidrilo como grupo saliente que es mentirita es mentirita eso no sucede pero como estamos analizando el mecanismo general acá podemos inventar bien a ver si yo les hago la pregunta con qué harían esa reacción de sustitución en dos etapas para que se pueda llevar a cabo o sea para que el yoduro de perdón el yodo carboxilo bien o el grupo alocarboxilo puede ser cualquiera en este caso es yodo carboxilo bien se forme y el grupo saliente se va yo tengo que oxidrilo el grupo saliente bien cómo hago para sacármelo de encima fácilmente es la trampa que siempre hemos utilizado por ejemplo cuando yo quiero deshidratar bien tengo que acidificar para qué acidificamos qué sucede si acidificamos o sea si por ejemplo en lugar de trabajar con yoduro de potasio bien no voy a trabajar con yoduro de potasio cuál es la especie que puede ceder protones y yoduros el agua escucharon lo que yo les pregunté el hidrógeno profe el hidrógeno no no aclares que tiene yodo e hidrógeno claro yo le dije qué especie les puede dar protones y yoduros perdón entendí hidruros perdón perdón está bien está bien era para que lo piensen nuevamente no los estoy restando no se me vayan a poner mal fíjense que la pregunta era qué especie me puede dar protones y yoduros piénsenlo a ver una especie el yoduro de hidrógeno muy bien muy bien el yoduro de hidrógeno que nosotros para nuestra facilidad ya lo vamos a disolver en agua y cómo se llama el gas yoduro de hidrógeno disuelto en agua no es nada no es nada del otro mundo no vayan a querer suicidarse así hoy ácido yodhídrico exactamente el ácido yodhídrico me da yoduros bien y protones los protones son los que primero van a atacar a quién les parece a ustedes que va a atacar antes de la etapa yo lo tengo que generar a esa especie al potasio es un contrayón no tiene ninguna actividad los iones de los metales alcalinos son solamente contrayones no tienen la misma química de un protón eso se los tendrían que haber dicho en química general qué pasa fíjense el protón es 1S1 incompleto bien no está en su estado estable el protón en cambio el ión sodio que es es un metal bien el ión sodio es un metal que tiene configuración del gas noble y el orbital 3S vacío se dan cuenta que es distinto si no quiere actuar este es contrayón nada más bien por eso el sodio el potasio el rubidio cualquier elemento que esté como en cation es cation es contrayón bien si hay carga negativa él neutraliza la carga negativa nada más bien entonces recordemos eso y olvidémonos yo les dije tenemos acá nuevamente el grupo carboxilo bien listo para comenzar la reacción yo dije que voy a agregar protones y yoduros entonces ¿quién actúa primero? los protones aquellos saben por qué porque necesitamos facilitar la salida de un muchacho y lo que vamos a hacer es protonar el grupo carbonilo carga positiva y acá tengo este oxidrilo ¿bien? este me va a facilitar ahora la entrada la parte A ahora voy a escribir el grupo carboxilo protonado ¿bien? acá va ¿bien? entonces ahora sí yoduro ¿bien? se adiciona fácilmente más fácilmente que antes yoduro y ahora en intermedio miren van a ver que es facilito por un lado tengo dije esto bien acá tengo esto tengo yoduro y el cuarto enlace ¿bien? o sea este es mi intermedio reacción ¿bien? ¿qué pasa? ahora tenemos que producir una reacción de eliminación tenemos que deshidratar ¿bien? para formar un doble enlace ¿bien? entonces vamos a decir si esta es la parte A la parte B es la la deshidratación de este gen diol ¿qué hace? se pierde espontáneamente agua más ¿qué va a quedar cuando se pierda agua? carbonilo yodo ¿bien? o sea ¿qué hice? disminuir la basicidad y facilitar la salida del agua ese es un modo después cuando veamos ésteres vamos a ver de que hay dos posibilidades ¿bien? justamente el método que se llama de Fischer ¿bien? el método de Fischer es el que va a hacer que el grupo que se protone ¿bien? no sea el carbonilo sino sea el oxidrilo para que se pierda como agua ¿bien? y ese carbono con seis electrones se estabilice por resonancia y el nucleófilo ataque ahí cuando veamos ésteres que es el próximo producto ¿bien? resulta que esta reacción implica la primer parte una adición nucleófila la segunda una eliminación porque obtengo un doble enlace ¿bien? entonces este tipo de reacción también se llaman reacciones en dos etapas o reacciones de sustitución ¿bien? por el mecanismo de la adición eliminación les dije que tiene muchos nombres también fíjense que hay otro que se los voy a comentar no se los voy a dar se llama acil nucleófila tienen muchos nombres pero el mecanismo es sencillo tiene más nombres que complejidad ¿no? reacciones de sustitución acil nucleófila ¿bien? perfecto vamos a tratar de obtener algunos productos y vamos a ver la importancia de estos de estos derivados vamos a comenzar este es el mecanismo general después vamos a ver distintos tipos de derivados ahí en la diapo yo les dije los aluros ¿bien? recuerden que aluros y aerogenuros son sinónimos aluros de ácido se llaman o asilo más se utiliza el nombre de aluros de ácido vamos a ver anídridos o sea cuando dos ácidos se deshidratan entre sí anídridos de ácido vamos a ver ésteres fíjense ésteres es nombre ésteres no es ésteres es éster ¿bien? no es éster ésteres es el nombre de mujer ésteres es un nombre que viene de éter la contracción de la palabra éter más sal éter más sal bien de ahí como no lo querían llamar así éter sal porque era medio complicado bien alguna vez se lo llamó por ejemplo éter acetato de sodio perdón éter acetato de tilo bien entonces era muy complejo entonces decidieron hacer una contracción ponerle entre éter la palabra s de sal bien y resultó en éster bien tanto en español como en inglés bien vamos a ver eso y vamos a dejar para el próximo tema amigas ¿por qué? porque nosotros todavía no hemos visto compuestos nitrogenados y éste es un compuesto nitrogenado bien entonces vamos a ver aluros de ácido ¿cómo se obtienen los aluros de ácido? que son los compuestos que vimos recién un aluro de ácido es este compuesto ese es un aluro de ácido bien ese aluro de ácido tiene una gran importancia sí ¿por qué? porque son herramientas versátiles fíjense que esos compuestos pueden ser usados para obtener amídridos de ácido ésteres y amidas ¿bien? un minuto a sí ¿bien? 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 Fíjense, ahí tenemos entonces los versátiles aluros de ácido. ¿Qué son los anídridos de ácido? Cuando dos ácidos carboxílicos reaccionan entre sí, vamos a dibujar este. Y acá vamos a enfrentarlo a otro, escrito al revés, o le podemos llamar así. Este tiene carbono B, este carbono A. Bien, ácido A, ácido B. Bien, estos pueden deshidratarse. O sea, es una reacción, la que va a suceder entre ellos, de sustitución nucleófila en dos etapas. Bien, entonces, ¿qué va a suceder de esta que se va a obtener? Este grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Anídrido de ácido. Anídrido de ácido. Bien. Y es versátil, sí. Tiene mucho uso en síntesis, ya que permite que compuestos se transformen en ellos, o a partir de ellos, obtener derivados. Los aluros de alquilo, generalmente, no se obtienen por el mecanismo de la reacción de sustitución. Ese que yo les comentaba. Es más, con fines educativos, que lo hemos visto nosotros, a partir de un ácido carboxílico. Generalmente, un ácido carboxílico reacciona con un agente que se llama transportador de halógeno, que es el pentacloruro de fósforo. Y ese permite, en una reacción muy rápida, generar el aluro de ácido. Chicos, tengo alguien que viene. Ya lo sigo atendiendo. Espérense. Voy a... ¿Cómo andan con las otras materias, chicos? Sí. Gracias. 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 Disculpen. En la mañana estoy al pido como timbre nicho. No vienen ni las moscas. A la tarde viene todo el mundo, joder. Eh, perdón, perdón, mil disculpas. Seguimos. Seguimos de nuevo. Estábamos hablando de los anígridos de ácido. Bien. Ahora vamos a ver qué son los ésteres y vamos a analizar un mecanismo. Bien. Un mecanismo muy particular de la formación de ésteres. Los ésteres, chicos, son compuestos que tienen una importancia biológica, alimenticia, industrial, eh, industrial, eh, sumamente grande, porque están en las industrias alimenticias, de perfumes, de, eh, eh, de derivados, por ejemplo, en la industria farmacéutica, muchas drogas se venden como ésteres, bien, o sea, drogas que tienen grupo funcional alcohólico y grupo funcional oxidrilo. Se venden como ésteres, eh, entonces vamos a analizar ese tipo de compuestos, los ésteres, bien. Para eso vamos a escribir la fórmula de un éster, bien, y vamos a analizar la diferencia que hay con un grupo carboxilo. Fíjense, esto es la fórmula general de un éster. De un éster. Ese nombre que yo les dije que es contracción de éter sal, se debe a que, fíjense, si yo escribo... Perdón. Este es el anión, o sea, este sería el que acá hay un metal, bien. Esto sería una sal, bien, una sal. Y por el otro lado, ven que ahí está el grupo alcóxido, esto es el grupo alcóxido, bien. Si yo lo veo desde acá, esto recuerda a un éter, bien. Entonces, esta parte recuerda a la sal y esta al éter. Los primeros químicos llamaron justamente a esta familia de compuestos con el nombre de acetato, por ejemplo, acetato, acetato, sal de alquilo. Bien. Este era un grupo alquilo, bien. Acetato, sal de alquilo, bien. Entonces, bien, estaba un poco difícil porque también lo llamaban como si fuera un éter. Entonces, sería acético, bien, acético, ácido acético, bien, éster, ¿por qué escribí tan mal? No pude escribir peor, éster, éter, bien, éter, alcóxido o alquilo. Bueno, ¿se acuerdan este metano, oximetano o éter dimetílico? Bien, etano, oxietano, éter dimetílico. Bueno, esta unión les recordaba a los éteres. Entonces, para hacer una cosa más fácil, se le llamó éster, bien. ¿Y cómo se los nombra? Como si fueran sales de alquilo. Bueno, trataron de no complicar la cosa y los nombran como sales de ácido, bien, de un aluro del alquilo. Entonces, estos se llaman carboxilatos de alquilo, o carboxilato de alquilo. Esa es la estructura de un éster. Carboxilato de alquilo. ¿De qué resultan de la reacción de sustitución nucleófila en dos etapas? Entre un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. Y, ¿qué más? Un alcohol. Ácido carboxílico y alcohol. ¿Y qué función cumple el alcohol? Es el nucleófilo. Bien. Es el reactivo nucleófilo. Bien. Vamos a ver cómo es la reacción de esterificación de Fischer, que son los mecanismos más estudiados. O sea, mecanismo de la esterificación de Emil Fischer. Este señor fue el que la estudió. Mecanismo de esterificación de Emil Fischer. Donde parte de que yo tengo que tener un ácido carboxílico. Lo vamos a escribir ahora sin respetar demasiados ángulos. Bien. Y lo vamos a protonar. O sea, debemos trabajar en medio ácido. Fíjense. Este se protona. Podemos colocar ionidronio. Para más correcto. Y vamos a decir que esto se transforma. Fíjense cómo acá la protonación no es sobre el carbonilo. Sino es sobre el oxidrilo. Bien. Más agua. Entendieron que lo que hubo es la sesión. Bien. De un protón a este oxidrilo. Bien. Entonces me queda el ácido protonado, pero en el oxidrilo, más agua. Y fíjense que voy a hacer todas etapas reversibles. Ahora, ese ácido protonado. Bien. Acá tiene carga positiva. No ese par de electrones que yo le dibujé. Bien. Ahora, etapa única. Va a formar un señor con carga positiva. Bien. ¿Por qué con carga positiva? Porque se pierde una molécula de agua. ¿Ve? Se rompe el enlace aquí. Se pierde agua. Bien. Y me queda este carbono con carga positiva. Resulta que este señor se puede estabilizar por resonancia. Y me da dos formas contribuyentes. ¿Bien? Y este es el que me va a dar la tercera etapa. A, B. En la etapa C, es el ataque del nucleófilo. O sea, ¿quién es nuestro nucleófilo? El alcohol. Bueno, entonces, este, ahora reacciona con el nucleófilo. Lo voy a poner acá para diferenciarlo del primer grupo R. Y ahora, ¿qué se forma? Bien. Fíjense. Un éster protonado. En la próxima etapa, ¿qué debe suceder? Que este éster protonado debe reaccionar con una molécula de agua para poder ceder ese protón. Entonces, ahora, acá, en la etapa D, este, cede ese protón al agua. Y obtengo el éster. Bien. Más ionidronio. Fíjense una cosa. Esto se llama realmente mecanismo de la esterificación e hidrólisis. Y esto fue encontrado por el señor Emi Fischer cuando él notaba, bien, de que o se ponía ácido, bien, y se deshidrataba, o sea, se sacaba agua, o se sacaba protones hidratados, ionidronio, bien. Y la reacción, cuando yo sacaba, o tenía mucho ácido y sacaba mucha agua, se desplazaba el equilibrio hacia la formación del éster. Pero, si ya tenía éster, bien, y agregaba o aumentaba la concentración de ácido y aumentaba la concentración de agua, bien, se producía el efecto inverso. Cuando el éster se protonaba, bien, y se transformaba después del ataque del nucleófilo, que era el agua, bien, fíjense, en la primera etapa es atacado por agua, ahí es nucleófilo, bien. Y qué nos da los productos finales que son alcohol y ácido, alcohol y ácido. O sea, si yo lo mido en las etapas A, B, C y D, en ese orden, yo veo que el alcohol, perdón, el ácido, en medio ácido, reacciona con el alcohol para darme el éster. Pero, si cambio las condiciones de trabajo, la misma reacción se puede revertir, o sea, tornarse inversa. ¿Y qué se forma? Si se revierte, se forma nuevamente el alcohol y el ácido, o sea, se hidroliza el éster. Por lo tanto, el mecanismo que se llamaba esterificación de Emil Fischer, ahora se llama esterificación e hidrólisis de Emil Fischer. Si yo veo A, B, C y D en ese sentido, de arriba hacia abajo, voy a tener la esterificación, ¿bien? Si ahora lo veo al revés, D, C, B, A, y comienzo del lado derecho y me voy hasta el lado izquierdo, voy a analizar el mecanismo de la hidrólisis. ¿Qué es esto, chicos? Nada del otro mundo, nada complicado. Son dos reacciones, son dos reacciones, ¿bien? O sea, una reacción y su inversa, la esterificación y su inversa, que es la hidrólisis, que la estoy analizando, ¿bien? En un mismo esquema. Resulta que sí es muy importante aclarar, aclarar, que esta esterificación e hidrólisis de Emil Fischer solo ocurre en medio ácido, solo ocurre en medio ácido, ¿bien? O sea, en la industria se quiere obtener un ester, ¿bien? Tenemos que trabajar en medio ácido. Pero, sin embargo, hay unos ésteres muy importantes en la naturaleza, y no muy agradables para los seres humanos, que es la presencia de ellos. Estos triésteres se van a llamar triacilglicéridos, ¿bien? Estos triacilglicéridos son conocidos comúnmente con el nombre de grasas o aceites, grasas o aceites. ¿Cómo se diferencian las grasas de los aceites? Por ahora se los digo fácilmente. Los de estado sólido, los que están sólidos a temperatura ambiente, se los denomina generalmente como grasas. Y los triacilglicéridos, o sea, estos triésteres, que son líquidos a temperatura ambiente, se los denomina con el nombre de aceites. Ya los vamos a ver en un grupo o en una familia muy particular. Resulta de que estos se obtienen, o en la naturaleza, se pueden producir por un mecanismo semejante a la esterificación de Fischer. Pero la hidrólisis ocurre justamente en un medio alcalino. Cuando nosotros ingerimos una grasa, ¿bien? Dentro de un alimento, o aderezando un alimento, esa grasa pasa por nuestra boca y no hay ningún tipo de digestión, ¿bien? El pH es ligeramente alcalino en la boca. En el estómago, donde el pH es sumamente ácido, no hay acción de la grasa, no se hidroliza la grasa en el estómago. Cuando nosotros comemos, suponganse, chinchulines, una molleja, algo sumamente grasoso, no pasa nada en nuestro estómago. ¿Dónde se produce la digestión? Realmente en el intestino delgado. Ahí el pH es alcalino. Ahí se va a producir la hidrólisis, ¿bien? De los ésteres en medio alcalino. Te recibe un nombre particular, sí. Ese nombre particular se llama saponificación. ¿Bien? Y no es que se generen sapos, como lo dijo una vez un alumno. No se generan sapos, ¿bien? Se genera un sapone, que es el nombre latino de lo que conocemos en español como jabón. ¿Bien? Los jabones no son más ni menos que sales de ácidos grasos, o sea, todos estos ácidos que nosotros vemos, pero de un peso molecular muy alto. ¿Bien? Con cantidades de carbono que van de 16 a 18 o 20 átomos de carbono. Y ahí ocurre la hidrólisis de los ésteres, que solamente, ¿bien? A pH alcalino se lleva a cabo la hidrólisis. No existe la reacción de esterificación en medio alcalino. Solamente en medio alcalino hay hidrólisis. ¿Bien? En medio alcalino solamente hay hidrólisis. Vamos a ver cómo sucede. Vamos a escribir el mecanismo. Y vamos a darnos cuenta que también es una reacción de sustitución en dos etapas. ¿Bien? Esta reacción, el mecanismo de Emil Fischer, si bien no es 100% como se había estudiado, responde a un mecanismo de adición-sustitución. Perdón, de adición-eliminación. Vamos a ver este, que es la hidrólisis de un éster en medio alcalino. Bien, vamos a dibujar el éster. Bien, y en la primera etapa dijimos que es una reacción de adición nucleófila. El nucleófilo no es nada más ni nada menos que nuestro oxidrilo. ¿Bien? ¿Dónde se adiciona sobre el carbonilo? Entonces, tenemos el oxidrilo. ¿Bien? Tenemos otro oxidrilo. Perdón, acá no hay, no es oxidrilo, sino es... El anión óxido. Bien, y acá tenemos... Este muchacho. Resulta de que ahora lo que vamos a hacer es la segunda etapa, la eliminación. Pero fíjense una cosa. Esta es la etapa A, esta es la etapa B. Acá es la adición nucleófila. Ahora vamos a ver... La eliminación. O sea, ¿qué nos vamos a llevar? Le vamos a decir chau al grupo al alcoóxido. ¿Bien? Y vamos a generar... Un doble enlace. Pero resulta... De que el pH es alcalino. Entonces, ¿qué sucede? Este ácido no puede estar como tal. ¿Bien? Entonces, se disocia... Y genera el carboxilato... Perdón. El carboxilato. Y el protón que se liberó... ¿Va a servir para qué? Para que el alcoóxido que se genera acá... El ion alcoóxido... Inmediatamente reaccione con agua... Con el agua que se liberó de acá... Para generar el alcohol... El alcohol... ¿Bien? Más oxidrilo. Yo tengo que devolver el oxidrilo que pedí acá... ¿Bien? Lo devuelvo acá. Entonces, ¿cuáles son los productos de la reacción? Alcohol... Carboxilato... O sea, el ácido disociado... Más oxidrilo. El pH es alcalino en la reacción. ¿Bien? Esto es lo que se llama reacción de saponificación. ¿A qué se debe ese nombre? ¿Por qué quedó en la historia de la química ese nombre? Y se sigue llamando... Cada vez que yo me enfrente... A un tipo de reacción de sustitución nucleófila. ¿Bien? En dos etapas... O a veces, no solamente en dos etapas... Cuando uno habla de una reacción de sustitución... Donde el nucleófilo sea oxidrilo... Le seguimos llamando saponificación. Aunque ni por las tapas se genere algo parecido a un jabón. Pero como es una hidrólisis alcalina... Por eso se le da el nombre de saponificación. Resulta de que esta saponificación... Es... Originalmente... Era originalmente llevada a cabo... Sobre una grasa... Para obtener un jabón. ¿Bien? Y esto históricamente se debe... A que... Aunque les parezca mentira... El jabón no tiene... Tantos años como la humanidad. ¿Bien? El hombre aprendió a sacarse o a desengrasarse... ¿Bien? Con jabón... Recién después de la invasión de las tribus germánicas a la Roma imperial. O sea que es relativamente nuevo. Estamos hablando de 1600, 1700 años. Que no es mucho contra los 10.000 años que tiene la humanidad. ¿Bien? O por lo menos el Homo sapiens sapiens. Bueno, resulta de que ese jabón que se obtenía en las tribus germánicas... Mataban animales o tomaban aceite de algunos vegetales. Y estos los trataban con cenizas. ¿Bien? Con cenizas de la quema de madera. Ricas en hidroxipotasio o hidroxipotasio o hidroxipotasio o carbonato de sodio. Y con eso hacían el jabón. Y podían ver que era más eficiente que sacarse... La grasa o el sudor grasoso de la piel con otras cosas. Con abrasivos, con... Qué sé yo. Las cosas que se usaban en ese tiempo. Entonces esto era más efectivo. O las saponinas. Muchos conocían las saponinas que eran como... Soluciones jabonosas. ¿Bien? Pero eran muy... Algunas tóxicas, otras cáusticas a la piel. El jabón, bueno, por suerte no producía esas cosas. Entonces, volviendo a lo nuestro, hemos visto que la gran familia de estos compuestos que se llaman ésteres pueden ser obtenidos a través de reacciones que se llaman esterificación y que se llevan siempre a pH ácido. ¿Bien? Pero los ésteres, una vez que existen como tales, se pueden descomponer a través de reacciones que se llaman desaponificación o hidrólisis alcalina. ¿Bien? O hidrólisis ácida. Para generar o regenerar nuevamente un ácido y un alcohol. ¿Bien? En sí, eso es todo lo que queríamos ver de esta familia de compuestos, de los ácidos carboncílicos. Creo que no me ha quedado nada. Vamos a ver la teoría. Chicos. Vamos a ver. A ver. Ácidos carboxílicos, anídridos, ester, mecanismos de Fischer, saponificación. Ya está. Con eso hemos visto el tema 2. Damos por finalizado el tema 2. Derivados de ácidos carboxílicos, perdón, aldeídos, cetonas, derivados, reacciones de adición nucleófila en el tema 1. En el tema 2 seguimos con derivados carbonílicos, ahora más oxidados, como son los ácidos carboxílicos, las reacciones propias de los ácidos carboxílicos. Y nos estaría quedando, como último tema, que lo vamos a rever cuando veamos compuestos nitrogenados. Ahora en el tema 3, sí, vamos a ver compuestos nitrogenados. ¿Qué hora es? 16.3. Sí, tenemos tiempo de ver este tema, o comenzar este tema. Vamos a buscar el tema 3, sí, a minas. Miren el cartel. Ah, no, no lo estoy compartiendo. Tengo un cartel. Hoy vi que me han debitado de la tarjeta 7 dólares. Y me sale un cartel acá, obtenga office auténtico. ¿Qué hijos de su madre? Pensarán que tengo que pagar 14 dólares para obtener office y oficial. ¿Qué hijos de su madre que son? Bien, vamos a ver una familia de compuestos. De por sí no son muy agradables, pero la presencia de este grupo funcional es muy importante. Vamos a ver que muchísimos compuestos, muchísimos compuestos tienen la presencia de este grupo funcional o su derivado, que es la amida. Las aminas tienen un derivado de amoníaco, en cambio las amidas es un amino derivado de las... Un minuto. Este grupo funcional... Va a estar presente en un gran número de compuestos. ¿Profe? Sí. ¿Está presentando? No, voy a presentar ahora, les estoy comentando. Perdón, perdón. No se preocupe. No se preocupe. Ahora sí. Ahora sí vamos a ver, porque vamos a ver fórmulas. ¿Bien? Fíjense que dice, las aminas son los derivados orgánicos del amoníaco. ¿Saben por qué aclara esto? Porque ustedes pueden decir cuáles son los derivados orgánicos del agua. Los derivados orgánicos del agua. Los más comunes. ¿Cuáles son? Después hay otros más complicaditos, no tan conocidos, no tan extendidos, pero sí. ¿Cuáles son los derivados orgánicos del agua? Cuando vayan a rendir Orgánica 2. ¿Qué notas bajas que voy a tener en Orgánica 2? Muchos días se van a convertir en 7, 6, 5, 4. Ojo, profe, no me quiero sentir tocado hoy. ¿No te sentiste tocado? Yo creo que te toqué tinte. Derivados orgánicos del agua son los alcoholes. Los derivados orgánicos del agua son los alcoholes. Y en una pequeña fracción de esto, cuando los derivados, el agua, perdón, reemplaza teóricamente un hidrógeno por un grupo alquilo, también lo puede cambiar por un grupo aril, o sea, por un grupo aromático. Entonces voy a tener los fenoles, ¿bien? Entonces, que quede claro, va a quedar en el video, de que los derivados orgánicos del agua son los alcoholes. Y los derivados orgánicos del amoníaco van a ser las aminas, aminas. El nombre amina responde realmente a que esta familia de compuestos no tenían un nombre como llamarlos, porque originalmente el amoníaco era conocido con el nombre de amonio o amino, ¿bien? Entonces, los químicos se pusieron de acuerdo a fines del siglo XIX, principio del XX, en al amoníaco llamarlo como tal amoníaco, ¿bien? No amonio, sino a las sales del amoníaco, sales positivas, se iban a llamar amonio. Y a los derivados orgánicos, por sustitución de hidrógenos sobre el amoníaco, se iban a llamar aminas, ¿bien? Aminas, por recordar de que el amoníaco, cuando pierde un protón, en casos extremos, cuando actúan bases extremadamente fuertes junto al amoníaco, él pierde un protón y se transforma en aminogrupo, ¿bien? De ahí surgen las aminas. Entonces, ¿qué son las aminas? Derivados orgánicos del amoníaco, donde uno o más grupos alquilos o arilos están unidos al átomo de nitrógeno. Vamos a ver que los grupos arilos o alquilos, ¿bien? O alquilos o arilos, pueden ser uno, pueden ser dos o pueden ser tres, reemplazando en ese caso un hidrógeno, dos hidrógenos, los tres hidrógenos del amoníaco, ¿bien? Y uniéndose al átomo de nitrógeno. Dice, como clase, las aminas comprenden algunos de los compuestos biológicos más importantes que se conocen. Las aminas funcionan en los seres vivos como bioreguladores, neurotransmisores, mecanismos de defensa, etc. Fíjense que acá también vamos a encontrar compuestos que se llaman alcaloides, ¿bien? Alcaloides. Y estos alcaloides tienen parientes muy cercanos, muy relacionados, que son las que se denominan drogas de abuso. ¿Bien? Antes, llamado en forma genérica alcaloides. ¿Bien? Alcaloides, porque da pH alcalino. ¿Bien? Son pseudo-álcalis. O sea, son alcalis falsos porque las soluciones de ellos eran de pH alcalino. Por eso el nombre de alcaloides. ¿Bien? Pero no todos los derivados de las aminas. ¿Bien? Son bioreguladores, neurotransmisores, mecanismos de defensa, drogas de abuso. Sino que algunas. Otras van a tener otra complejidad u otro grado de actividad biológica. ¿Bien? Algunas van a ser drogas de abuso para diferenciarlas de los medicamentos o fármacos. ¿Bien? En histamina, que es lo que yo tengo en este momento, bajo raya, con la presencia de antihistamínicos. ¿Bien? Que evita que se liberen, sea en mis ojos, en mis narinas. ¿Saben qué son las narinas? Esto. Los agujeros de la nariz. Las fosas nasales. Las fosas nasales, cada uno de esos huecos se llaman narinas. ¿Bien? Entonces, cuando hay una liberación de histamina, los capilares y todos los vasos sanguíneos se inflaman y el tejido se inflama. Entonces, no podemos respirar. Se dice que uno está congestionado por una inflamación. Hay una inflamación. O sea que la histamina es mediadora de la inflamación. ¿Qué es lo que tomamos con los antialérgicos? Sustancias que impiden la liberación de la histamina. Después tenemos drogas de abuso como la cocaína. ¿Bien? Drogas de abuso como la nicotina del tabaco. ¿Bien? Neurotransmisores como la dopamina. ¿Bien? Donde la dopamina es la neurotransmisor que actúa regulando el tono muscular. Cuando hay un defecto de dopamina. ¿Bien? Sobre todo a nivel de placa motora. La placa motora sería la conexión entre el músculo y los nervios. Entonces, cuando hay un defecto de dopamina en estos lugares, tenemos lo que se llama mal de Parkinson. ¿Bien? Pero también tenemos dopamina en sistemas primitivos de los sentimientos y afectos, como es la amígdala, la zona más primitiva del cerebro. ¿Bien? Y ahí la dopamina puede traer problemas como ansiedad o depresión. Después tenemos la droga que nos hace sentir fuerte y hacer cosas que no sabemos que podemos hacer. Que es la epinefrina o adrenalina. La epinefrina o adrenalina. ¿Bien? Es una sustancia que se libera a sangre cuando el sistema nervioso central reconoce que el ser humano está en una condición de riesgo. ¿Bien? Es ahí cuando se ha observado que personas ante un accidente han podido levantar un automóvil o han saltado una pared. ¿Bien? Se los ha considerado superhumanos. Y es por el efecto de una descarga de adrenalina. ¿Bien? O epinefrina. Después tenemos, por ejemplo, la morfina que es utilizada como un poderosísimo anestésico, pero que a dosis muy pequeñas puede causar dependencia psíquica y fisiológica. ¿Bien? En los seres humanos. Bueno, entonces se consumen y es muy poco el umbral de diferencia que hay entre el consumo de abuso y el consumo como medicamento. Generalmente la morfina se da en dolores sumamente intensos. ¿Bien? O en pacientes terminales, en cánceres, porque no importa la adicción, ¿bien? Si no importa el tratamiento paliativo del dolor. Bueno, ¿qué más tenemos acá? La clasificación. Las aminas se pueden clasificar en alquilaminas, ¿bien? Donde el nitrógeno puede estar unido a un grupo alquilo, a dos grupos alquilos o a tres grupos alquilos. ¿Bien? Estos son muy importantes cuando los estudiamos porque el comportamiento de un grupo alquilo es totalmente diferente del comportamiento de un grupo arilo. O sea, un anillo aromático unido a un átomo de nitrógeno. ¿Bien? Vamos a ver que las alquilaminas, las alquilaminas son sustancias mucho más básicas, ¿bien? Mucho más básicas que el amoníaco. El amoníaco tiene una constante de basicidad que tiene, para más datos, el mismo valor numérico que la constante de acidez de ácido acético. 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, pero este valor de constante de basicidad o constante estándar de basicidad, o también llamada la basicidad propia del amoníaco, cuando se lo compara con las aminas alifáticas, resulta que el amoníaco es una base más débil que las aminas alifáticas. Ya vamos a dibujar qué son las aminas alifáticas. Justamente, las aminas alifáticas implican que los átomos de nitrógeno, ¿bien? Van a estar unidas a un grupo alquilo, a dos grupos alquilo o a tres grupos alquilo. En este tipo de aminas vamos a observar que el nitrógeno tiene una hibridación SP2 y los carbonos que se unen a estos nitrógenos van a tener hibridación SP3. No sé si dije SP3, yo, el nitrógeno. El nitrógeno también es SP3, ¿bien? En cambio, en las arilaminas, tanto los carbonos como los nitrógenos van a tener hibridación SP2. ¿Bien? Entonces, vamos a dejarles presentar un ratito. Bueno, terminamos acá para poder ver algunos ejemplos de alquilaminas y algunos de arilaminas. Por ejemplo, metilamina, etilamina, isobutilamina, cicloexilamina, etilmetilamina, dietilamina, trietilamina y etilmetilpropilamina. En la primera fila, ¿bien? Vemos metilamina, etilamina, isobutilamina y cicloexilamina son cuatro ejemplos de alquilaminas que pertenecen a una subfamilia que recibe el nombre de aminas primarias. Primarias, porque en el nitrógeno de amoníaco se ha reemplazado solamente un átomo de hidrógeno por grupos alquilos, ¿bien? Las secundarias tienen dos grupos alquilos o cicloalquilos reemplazándolos. Y así tenemos etilmetilamina, ¿bien? O tenemos dietilamina, ¿bien? Que son secundarias. El nitrógeno solamente tiene un átomo de hidrógeno. Fíjense que tanto en las primarias como en la secundaria todavía hay posibilidades de formar puente hidrógenos, ¿bien? En cambio, en trietilamina, etilmetilpropilamina, dos ejemplos de terciarias, no hay hidrógeno para formar puentes de hidrógenos, ¿bien? Entonces, en las aminas primarias hay dos hidrógenos para formar puentes de hidrógenos. En la secundaria hay dos grupos alquilos y un solo hidrógeno para formar puentes de hidrógenos. Y en las trialquilaminas o aminas terciarias no hay, no hay, no hay, ¿bien? Hidrógenos para formar puentes de hidrógenos, ¿bien? Entonces, ahí vamos a ver que sus propiedades van a cambiar en una forma rotunda. Si bien las aminas, me anticipo, son en su mayoría gaseosas o líquidos de bajo punto de ebullición debido a que la interacción puente de hidrógeno entre el nitrógeno y hidrógeno, ¿bien? Es más débil que la interacción oxidrilo-oxidrilo, ¿bien? Se las consideran compuestos asociados, ¿bien? La interacción puente de hidrógeno va a ser entre nitrógeno e hidrógeno, ¿bien? ¿Por qué entonces son más débiles las interacciones puente-hidrógeno dadas entre un nitrógeno y un átomo de hidrógeno, que un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno? El amoníaco a temperatura ambiente es un gas, el agua a temperatura ambiente es un líquido, ¿bien? Eso me está diciendo de que las interacciones en las aminas son más que en los alcoholes. La respuesta puede ser o más intensas o más débiles. ¿Qué respuesta le damos? ¿Más intensas o más débiles? Profe, ¿me puede repetir en qué estado se encontraban? Porque se me había cortado justo. El amoníaco es gas. El amoníaco es gas a temperatura ambiente. Y el agua es líquida a temperatura ambiente. ¿Cuál de los dos es el estado más condensado? El agua. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál interacción es más fuerte? ¿Oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno? ¿Oxígeno-hidrógeno? Claro. Claro. Por eso es un estado más condensado. ¿Bien? La interacción es más fuerte. Están más atraídas. ¿Bien? La distancia promedio entre molécula y molécula es menor. ¿Bien? Entonces, el agua es un líquido y el amoníaco todavía es un gas. ¿Bien? Las aminas van a hacer de que éstas sean gases, ¿bien? El primer término, ya no el segundo, ¿bien? Pero a medida que aumente el punto de ebullición, disculpen, que aumente el peso molecular, aumenta vertiginosamente el punto de ebullición y el punto de función. Entonces, sí, correcto. Las interacciones, las interacciones oxígeno-hidrógeno son de mayor valor, de mayor intensidad que las de nitrógeno-hidrógeno. ¿Bien? Vamos a cambiar. Así podemos plantear algunas reacciones y los dejo ir en un rato. Vamos a ver aminas primarias, secundarias y terciarias. Solamente de las alifáticas. ¿Bien? Y vamos a hablar un poco de ellas, de su basicidad. No, ¿qué estoy haciendo? Tengo que poner esta. ¿Bien? Ni sé, yo ni sé si se ve la diapo, si no se ve la diapo. Ahora sé que se está viendo el pizarrón. Vamos a hacer entonces reacciones o escribirlas. Acá vamos a ver rápidamente la estructura de la monía. Y la vamos a comparar con la del agua. El amoníaco, ¿sí? Tiene una hibridación SP3. Nos hemos olvidado. SP3. El nitrógeno tiene hibridación SP3. ¿Qué forma tiene la molécula de amoníaco? Una pirámide. Pirámide de base triangular. ¿Sí? ¿Me lo creen? Sí. Y si no me lo creen, a JDC. Bien. Ese es el amoníaco. ¿Sí? Hibridación SP3. Tres átomos de hidrógeno unidos por enlace sigma SP3S. Y un par de electrones en un organo SP3. ¿Sí? Forma molecular no responde a la presencia de este orbital. Bien. Sino solamente tengo en cuenta los átomos. Por eso es una pirámide de base triangular. Pero en la forma electrónica o geometría electrónica, sí es tetraética. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno, ¿bien? Tiene hibridación SP3S. ¿Qué me dijeron, perdón? ¿SP? No escuché, se los juro que no lo escuché. No se enoje. Me los tiró. Ay, parece un muco. Parece un culo. Qué cochino. Este profesor es un desubicado. Esto quería hacer. Bueno, se debería salir. Acá tengo los dos par de electrones del hidrógeno de hibridación SP3, como dijo Marcos. ¿Bien? Acá tengo un orbital SP3, otro orbital SP3. Y tengo dos enlaces oxígeno-hidrógeno, que es un sigma SP3S. La fórmula o geometría electrónica es SP3. La fórmula A del agua es planar. ¿Bien? Entonces, si yo reemplazo grupos alquilos por hidrógeno, ¿bien? ¿Qué voy a obtener? Los más importantes de todos los compuestos. Dije que eran los derivados orgánicos del agua. Los alcoholes. ¿Sí? En menor medida, vamos a decir, porque no los podemos olvidar, los fenómenos. ¿Bien? Y si reemplazamos dos grupos alquilos por dos hidrógenos, vamos a tener los E3. ¿Bien? Ahora, resulta que vamos a tener sobre esta familia la posibilidad, A, de reemplazar un hidrógeno por un alquilo. ¿Bien? B, dos hidrógenos por dos alquilos, que pueden ser iguales o distintos. Y la posibilidad 3, reemplazar tres hidrógenos, tres hidrógenos, por tres grupos alquilos, que pueden ser iguales o distintos. ¿Bien? Y es así que vamos a tener tres familias de compuestos. Esto era para contar los del oxígeno, no me interesa, ya los han visto. Y entonces vamos a ver. Un alquil amoníaco. O sea que esto es una mina primaria a un solo grupo alquilo. ¿Bien? Esa es una mina primaria. Ahora vamos a escribir una mina en la orbital donde están los electrones, sigue estando. acá tengo R, le podemos poner ahora R1 y este R2. ¿Bien? Y este es el hidrógeno. Este va a ser una mina secundaria. y por último voy a obtener R1, R2, R3. Esta es una mina terciaria. ¿Bien? Vamos a hacer el siguiente estudio. Vamos a razonar. En la mina primaria vemos que existe la posibilidad de formar dos puentes de hidrógeno. O sea que van a ser compuestos asociados van a seguir siendo compuestos asociados a través de puentes de hidrógeno. ¿Bien? ¿Qué va a suceder? Vamos a analizar la basicidad. ¿Dónde o cómo analizamos la basicidad del amoníaco? ¿Cómo sabemos o a quién le echamos la culpa de la basicidad del amoníaco? ¿Quién es el responsable de la basicidad del amoníaco según el concepto moderno ¿Bien? De Lewis. A la presencia de un par de electrones en el amoníaco en el átomo de nitrógeno. Ese par de electrones del nitrógeno ¿Saben que me están dando muchas ganas chicos de hacer las clases grabadas? Porque ustedes nos dan señales de vida y ahora fíjense cuántos somos uno, dos, tres tres porque la Sofi y Mariano nos cuentan como quórum ni yo tampoco o sea somos tres alumnos para tres docentes no sé me está como dando manita no sé cuántos van a práctica lo importante es que vayan a práctica ¿no? Si van espero que no sean tres los que van a práctica ¿Bien? Eso es para los que van y los que no van que vayan ¿Bien? Si no quieren venir a teoría no hay ningún drama ¿Bien? Pero sí que vayan a hacer práctica eso es de suma importancia ¿Bien? Que no vengan a teoría es lo de menos es lo de menos pero que no dejen de ir a hacer práctica eso es importante y ahí sí que tendría que decir bueno nos vamos a poder hinchar hinchar bolas pero tanto que nos vamos a poner o sea vamos a seguir respetando su libertad si ustedes y sus derechos si ustedes quieren ir van si no quieren ir no van ¿Bien? Pero ahí está la cuestión de mis derechos ¿Bien? y mis deberes eh 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 mi colaborador eh Mariano él cumple su deber y sus derechos de dar la teoría si no van ustedes y ya no me pueden reclamar ni a mí ni a él de que nadie les explica ¿Bien? eh así que bueno que no vengan a teoría es una cosa pero que no vayan a práctica es otra ahí si bien yo no les tomo asistencia o no le tomamos asistencia bien pueden ir el que quiera pero eh ya no tienen otro lado donde preguntar por más de que vayan a una consulta ¿Bien? no es lo mismo eh tener clase con alguien de que les está explicando a leer en el libro o caer a a una consulta y no tener idea ¿Bien? entonces vamos de nuevo a la a la cuestión de de las bases ¿Bien? la basicidad está dada en las aminas igual que en el amoníaco por la presencia de un par de electrones que está en un orbital no compartido ¿Bien? o sea un orbital de electrones libres ¿Bien? para aislado lo que conocemos también y ese par aislado es el responsable de la basicidad ese par de electrones es el que va a capturar un par de electrones del agua ¿Bien? para generar el guión amonio ¿Bien? y oxidrilos pero pasa lo siguiente si yo tengo esta mina primaria ¿Bien? una mina no impedida por sus hibridaciones ese par de electrones está sumamente expuesto para ser atacado por un protón ¿Bien? esta se va a transformar en un asal demonio rápidamente o sea se va a transformar en el ácido conjugado de esta base ¿Bien? que es la mina a su vez los puntos de ebullición van a ser relativamente altos porque todavía está la presencia de dos pares de electrones perdón de dos átomos de hidrógeno para formar puente de hidrógeno en el segundo caso la mina secundaria ¿Bien? estoy reemplazando dos átomos de hidrógeno del amoníaco por dos grupos alquilos que pueden ser iguales o distintos ¿Bien? en ese caso ¿qué sucede con la mina secundaria? la mina secundaria tiene todavía una posibilidad de formar puente de hidrógeno no es tan óptima como en el caso de las aminas secundarias o de la amonía ¿Bien? en las aminas secundarias vamos a ver que la capacidad de formar puente de hidrógeno es menor ahora la basicidad ¿será mayor o será menor que una amina primaria? para hablar de esto referido a esto vamos a tener en cuenta el efecto de repulsión que tienen los grupos alquilos sobre los pares aislados los grupos alquilos tienen un efecto de repulsión ¿bien? si yo tengo un grupo alquilo que provoca una repulsión del par de electrones aislado no enlazado ¿bien? vamos a ver que esta este par de electrones uniendo a el átomo de nitrógeno dos aminas o dos grupos alquilos vamos a tener que la posibilidad de puente hidrógeno disminuye ¿bien? pero si se aumenta la disponibilidad del par de electrones sobre el átomo de nitrógeno entonces la amina secundaria va a ser más básica que una amina primaria ¿bien? pero oh sorpresa fíjense una cosa la amina que resulta de reemplazar los tres hidrógenos por tres grupos alquilos tiene un pequeño problema no pueden las moléculas enlazarse entre sí por puente hidrógeno ¿bien? ¿cuál será la interacción que mantiene unidas las aminas terciarias? ¿bien? dipolo dipolo ¿dipolo profe? sí señor dipolo 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 no hay puente hidrógenos hay dipolo dipolo y ahora la pregunta del millón fíjense que justamente como son interacciones dipolo dipolo no van a estar en un estado condensado tan condensado como la amina primaria y la secundaria ¿bien? las aminas terciarias van a ser eh de puntos de ebulliciones bajos entonces ¿podré decir de que son más básicas que las secundarias y que las primarias? piensen el átomo de nitrógeno tiene tres grupos al kilo que están rechazando ese par de electron aislado por lo tanto ese orbital está muy expuesto los electrones de ese orbital están muy expuestos eso significa que la basicidad está aumentada pero eso se demuestra solamente si el compuesto está en fase gaseosa porque en fase acuosa ¿se puede solubilizar la amina terciaria en agua? ¿la amina terciaria se puede solubilizar en agua? no profe realmente poco el no está bien pero no tenemos que ser tan taxativos el par de electrones puede formar un puente hidrógeno con el agua o sea la amina es aceptora de puente hidrógeno entonces una pequeña solubilidad va a haber bien pero nunca va a ser tan soluble como una amina primaria y secundaria y ahora el problema es el siguiente si no es tan soluble y ahora vale el no de ustedes porque para analizar la basicidad yo tengo que solubilizarla muy bien para que se protone el nitrógeno y genere un ion como no se solubiliza bien en las cuaternarias perdón en las terciarias bien y se genera el ion amonio ese ion amonio se solubiliza fácilmente en agua no eso hace de que en fase gaseosa en fase gaseosa las aminas terciarias si son más básicas fíjense que yo tuve que armar un parche en fase gaseosa las aminas terciarias si son más básicas que las secundarias y las primarias bien pero en agua no bien porque en agua son poco solubles porque son solubles por la formación de puentes hidrógenos con el agua ayudan un poquito a solubilizar a amina terciaria en agua bien pero como esa solubilidad en agua es tan bajita bien prima decir que las aminas secundarias en fase acosa son más básicas que las terciarias y las terciarias que las primarias y ahí tiene que ver por la estabilidad del ion amonio que se origina listo mis niños están en libertad para irse seguimos ya nos queda terminar esto pasar a compuestos aromáticos o sea ver las amidas compuestos aromáticos heterociclos aromáticos y ya terminamos el tema 3 estaríamos en condiciones de hacer el primer parcial aldeídos cetonas ácidos carboxílicos derivados aluros de perdón aminas amidas y compuestos heterocíclicos bien hay que verlo con Mariano con Sofi y con ustedes que día van a poder juntarse para hacer el parcial el parcial va a ser de opción múltiple ustedes van a tener que responder apenas terminen bien van a estar los resultados y ahí van a saber ustedes si les fue bien o les fue mal nada más profe si señor dígame le hago una consulta porque nosotros en el día de ayer fuimos a clase presencial con termodinámica en un horario de clase es decir o sea en vez de hacer la clase fuimos a clase de consulta entre comidas y tuvimos una clase como presencial y no sé si podemos tener algo así previo al parcial para para no sé para terminar bien todo de ver todos los prácticos y eso por supuesto que podemos tener chicos ningún problema ningún problema para nada ningún problema ahí nos tenemos que con una anticipación de una semanita vemos qué día qué hora bien un día tal vez que lo pueda dar Mariano otro día lo puedo dar yo entonces ya tenemos dos días para para clases de consulta chicos no hay ningún ningún problema de mi parte ningún problema organizamos un horario y reservamos una aulita y nos vamos para la faca no hay problema ¿te parece bien? sí profe buenísimo bueno no me hagan no se olviden ustedes y me hacen recordar la semana antes bien para que de recuerdo cómo vamos a porque por ahí si si quieren rendir pedimos un aula también y los tomamos presencial a los parciales qué sé yo si quieren si no los hacemos virtuales la diferencia del parcial presencial que tiene que esperar a que los corrija bien en cambio en el otro parcial apenas terminan ustedes yo cierro y ustedes van a tener el resultado así que como ustedes quieran igual faltan algunos igual faltan algunos que que no se han conectado en esta clase que también pueden pueden ver qué les parece si lo quieren como les decía Robert si lo quieren tener virtual o si coordinamos y lo hacemos lo hacemos presencial claro si yo no quiero decir por mi compañero solamente era mi postura si no importa lo mismo si lamentablemente no hay problema porque tampoco opinan bien tendremos que bueno hacer lo que dice la mayoría aún sin un consenso pero si se puede hacer un consenso y ver si quieren presencial si quieren virtual el parcial se ve pero claro a eso se va a tener que tratar por lo menos para mi entender en la clase del viernes que es cuando creo que más chicos van bien entonces ahí hacer la clase preguntar qué tipo de clase quieren la consulta no hay problema vaya uno vaya dos no me interesa el problema es cómo vamos a tomar el parcial si si hay muchos que deciden que sea presencial bueno veremos la posibilidad de hacerlo presencial en un en un aula ustedes son 10 12 no sé cuántos realmente están cursando muchos de ustedes claro tenemos anotado 11 así que creo que es el número el número bueno supongamos si tenemos 11 alumnos y de los cuales 10 me dicen que sí que lo quieren virtual pues se tomará virtual si la mayoría me dice que lo quieren presencial se buscará presencial vean se buscará un aula donde pueda poner 10 personas lo más separadas posible si puedo lograr eso de 10 el parcial puede ser presencial si no vamos a tener que buscar el método para hacerlo como se dice virtual aunque lo mismo también puede ser presencial y cada uno de ustedes porta en el teléfono en la compu lleva la aplicación y lo hacemos presencial pero desde esta plataforma que es quizás también se puede hacer así y en el inmediatamente el resultado yo los veo ustedes van terminando van consultándonos y a medida de que van terminando van obteniendo esos resultados y ya se van con la nota eso también podría ser porque no es neces o sea esta plataforma no implica de que sea útil solamente en el caso de virtualidad también en la presencialidad pues se puede utilizar este tipo de evaluaciones que le devuelven en el caso de que alguno o alguna no sé sea contacto estrecho esté con síntomas o lo que sea que no pueda asistir también tiene la posibilidad de hacerlo virtual claro claro bien aunque no esté presente yo sí lo voy a estar viendo en su casa mientras que los demás estén en el aula bien creo que ya esto se quedó bien para todo el viaje el poder utilizar sistemas o aplicaciones de evaluaciones bien que me den el resultado ahí porque qué sé yo ustedes van a poder hacer en el papel supónense una pregunta hacer un problema y ustedes lo hacen en papel le sacan la foto la levantan a la aplicación bien y la aplicación va a figurar como que yo la tengo que evaluar si es o sea no les va a dar el resultado en el momento hasta que yo no lo vea bien este sistema permite que ustedes pongan verdadero o falso que elijan opción múltiple o que ponga bien en un lugarcito una fotografía escaneada o una imagen escaneada para que el docente encargado bien evalúe si es correcto o incorrecto entonces si yo le doy incorrecto ese tiene cero puntos pero si le doy correcto eso va a estar aprobado bien y ahí les va a terminar de sumar y les va a dar el resultado a cada uno de los alumnos porque ahí no responde el sistema si no respondo yo si está aprobado o no aprobado bien pero puedo hacer por ejemplo un mecanismo para que ustedes lo respondan una reacción un dibujo bien ustedes lo dibujan lo fotografían lo suben a la aplicación bien y me lo entrega yo veo si es correcto o incorrecto así que me da esta me da la oportunidad de que ustedes respondan verdadero o falso respondan por opción múltiple o respondan con la entrega de una evaluación bien un dibujo dos o tres dibujos que ustedes deban representarlo bien yo lo miro ustedes lo elevan yo lo miro y puedo decir si está bien o está mal nada más bien entonces vamos a dejar de primero dejamos de presentar después dejamos de grabar y nos fuimos de grabar y nos fuimos